Día Internacional del Libro, una fecha que en ciudades como Barcelona supone un acontecimiento y que sin embargo pasa casi desapercibida en Ceuta. Hoy es 23 de abril, Día del Libro, y la verdad es que tampoco está teniendo mucha repercusión. Aún así, siempre hay espacio para la esperanza, que en este caso viene de la mano de nombres mediáticos como la autora del Tiempo entre Costuras o el creador del Capitán a la Triste. La templanza María Dueñas y los hombres buenos de Pérez Reverte, pues es lo que está teniendo como más interés. Pero la realidad es que el mercado literario no pasa por su mejor momento. La piratería continúa haciendo descender las ventas, por lo que solo cabe resistir. Y se nota, la verdad es que estamos resistiendo, resistiendo. Los libreros esperan que la feria del libro les dé un respiro, una feria que este año se adelanta y que comenzará en apenas dos semanas. Porque este año se adelanta por el tema de las elecciones y la feria del libro será, estaremos en la calle, en la Plaza de los Reyes, desde el día 8 hasta el 17, creo que es el 18. Y aunque el día a día casi no deje espacio para la literatura, no debemos olvidar que pocas cosas hay en la vida más gratificantes como la lectura de un buen libro y que puede suponer el mejor de los viajes sin moverse del sofá. Gracias por ver el video.